¿Cuál es el remedio para después poder hablar con Darío Riva, que es presidente de la asociación ELA? Esto lo está pidiendo hace mucho Esteban Bullrich. ¿Ah, sí? Sí, porque dice justamente, él se ha abocado ahora a acelerar todas las cosas que puede haber en el mundo respecto de ELA, ¿no? Ajá. Y él dice que los pacientes con ELA, y tiene toda la razón... Pero es para tomarlo él también, supongo. Sí, 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 absolutamente, los pacientes con ELA no tienen tiempo para perder, ellos no tienen tiempo para desperdiciar de estar con su familia, con sus amigos, entonces todo lo que se pueda acelerar estos trámites de estas drogas que ya no son experimentales, porque ahora les voy a contar que es el AMX 0035, es una droga que se aprobó en Canadá, se hizo un estudio sobre creo que ciento y pico de pacientes que habían tenido, hayan presentado síntomas dentro de los 18 meses, y esta droga que si bien ya se aprobó en Canadá, todavía en Estados Unidos le pusieron fecha para revisar la droga para el 29 de septiembre de este año. Ajá. La comunidad europea lo está ahora en revisión para ver si lo aprueban o no lo aprueban, y todos los pacientes que tienen ELA dicen, por favor, ANMAT, no se tomen ese tiempo, porque después como la ANMAT pertenece a un listado de países número uno, que es Japón, Europa y Estados Unidos, según como ellos aprueban, la ANMAT después aprueba, les pide, por favor, la ANMAT que aceleren los tiempos y que no pongan después de septiembre para revisar esto y que puedan aprobarlo. Así que bueno, lo que se ha visto, lo que hace es reducir, porque saben que Lela no tiene cura, tiene un tratamiento que podría ser este, y lo que hace es reducir la muerte de las neuronas, es decir, enlentece la muerte de las neuronas. No lo frena. No lo frene. Reduce la muerte de las neuronas. Sabemos que es una enfermedad que ataca la parte motora, es decir, motora, no la sensitiva, empiezan con algunas dificultades, con algunas debilidades, se le caen objetos, esto empieza a evolucionar, hasta que puede evolucionar a cuadros muy importantes, como por ejemplo parálisis de los músculos respiratorios. Marce, ¿y la FDA ya la aceptó? No, la FDA, que es justamente la agencia de Estados Unidos, tiene fecha para el 29 de septiembre de este año para revisar esta droga. Perfecto. La Canadá ya la aprobó y acá se pide a la ANMAT, que es realmente un ente que trabaja bárbaro, que por favor no se tome los tiempos largos para probar esta droga, que a toda la gente que tiene ELA le puede servir para cortar, no cortar, en realidad para alargar una vida útil. El proceso, retardar el proceso. Darío Riva, presidente de la asociación ELA, buenas tardes, acá Marcela, Marcela y Elio te saludamos. Hola Marcela, hola Elio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, habrás escuchado lo que la doctora todo explicó sobre el AMX0035. La importancia, contanos vos que ustedes también deben estar esperando la aprobación de esto en la Argentina, ¿es la aprobación o que lo dejen entrar? No, es la aprobación para que lo dejen entrar, porque acá hay laboratorios en Argentina que ya están dispuestos y preparados para hacer la droga, para fabricarlo. Sí, contanos Darío. Bueno, en líneas generales es bastante exacto lo que dijo Marcela, pero quiero dar algunos detalles en los cuales creo que no están así. Sí, en primer lugar, bueno, esta es una droga que estábamos esperando su aprobación acelerada, está en fase 2, está realmente aprobada con condicionamientos a los resultados de fase 3. Creemos que es algo que puede ser un aliciente para todos los pacientes y afectados por la ELA y con efectos de ralentizar o retardar el progreso de la enfermedad. En cuanto a los temas del proceso es el siguiente, hoy está aprobada, a partir de ayer, en Canadá, nosotros estamos en contacto con la farmacéutica que lleva adelante este producto, este remedio, este medicamento, y todavía no está en mercado ni se va a comercializar por las próximas 6 semanas. ¿En Canadá? Una vez que... En Canadá. Sí, en Canadá. Solo en Canadá. Solo en Canadá y va a estar recién comercializada para fines del mes de julio. Todavía no se sabe realmente cuánto va a ser el costo de la medicación. Y obviamente la Argentina tiene un régimen de acceso a medicaciones de este tipo cuando no están comercializadas o patentadas en el país a través del uso compasivo. Nosotros ya tenemos experiencia con otras drogas para la ELA, como el de Aragón y cuando se aprobó en el año 2017. Se hace un trámite frente al ANMAD que autoriza, y quiero dar también absoluta seguridad respecto al país, Canadá está dentro del anexo 1, con el cual cualquier paciente argentino que quiera importar la medicación lo va a poder hacer sin ningún tipo de impedimento ni problemas. Hasta tanto, la industria local empiece los trámites para hacer realmente realidad esos deseos de fabricarlo localmente. Para eso se sabe que hay todo un proceso de estudio de mercado, de costos y demás. Y luego se patenta en el país, luego de un proceso que dura aproximadamente entre 18 a 24 meses. Entonces, mientras en la Argentina se apruebe y hayan laboratorios o industria local que quiera fabricar esta medicación, se puede traer sin ningún problema a través de este acceso por uso compasivo a través de cada uno, cada paciente de manera particular, sin ningún tipo de inconveniente. Lo que sí creemos que se presta realmente a inconveniente, que es algo que es importante saber, es que si el costo es excesivo, es muy difícil para las personas en Argentina poder acceder, tal vez, por un tema económico, sabemos que están dólares, y por otro lado también tenemos el problema de los sistemas de salud, si van a costear o no esa medicación a través de los sistemas públicos, privados, sindicales o prepagos. Esa es una segunda batalla, Darío. Esa es la gran batalla. Es la gran batalla. La gran batalla. Es verdad. Y la otra batalla también es que los médicos argentinos también lo prescriban, ese es otro tema también. Entonces, creo que la barrera no pasa por la importación del medicamento, ni por los procesos de ANMAT, que sabemos que por experiencia no son ni tan engorrosos, ni tan difíciles de poder importar, sino por los costos de la medicación, quién la va a financiar y los médicos que lo puedan prescribir. Ahí tenemos el gran tema. Claro. Entramos en el mundo de la gran burocracia, ¿no? Sin saber que los pacientes no pueden esperar. Ahora, cuando decís que los médicos lo tendrían que prescribir, si no lo hacen y alguien te presenta y le diagnostican que tiene ELA, ELA, ¿cómo no lo van a prescribir? No, yo pienso que un médico... Porque es el único en el mundo este remedio. No, no. Y pienso que aparte un médico que está en el tema, que es un neurólogo y que está en el tema y que lee, sabe lo que está pasando esto y si tiene la posibilidad, porque el paciente tiene la posibilidad, como dice Darío, económica de importarlo, ¿qué mejor que poder indicarlo? ¿Por qué no lo indicaría? Mirá, en base a nuestra experiencia con el antiguo fármaco del año 2017, que es el de Arabone, tuvimos una seria reticencia por parte de los médicos en Argentina y ahora lo prescriben ya que está aquí en el país. Ah. Porque estamos recordando que es una medicación fase 2 que está aprobada con condicionamientos y que todavía hay organismos mundiales que no lo van a aprobar, como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos. Claro. Entonces, podría llegar a haber algún tipo de reticencia por parte de alguien profesional para poder indicarlo. Por eso digo que hay que ser muy precavidos, cautos con respecto a esto. Creo que todos los pacientes con ELA, y esto quiero que quede bien recalcado, tienen el derecho a la vida y a acceder a este tipo de medicación frente a una enfermedad tan brutal y tan cruel como la ELA. Y creemos que todos deben tener el derecho a aprobar esta medicación. Totalmente. Porque realmente es segura y ha dado también rasgos de eficacia. Con lo cual, por eso digo, instar a toda la comunidad médica y a los sistemas de salud a que puedan ayudar a los pacientes con ELA para que tengan el derecho a la vida y a poder adquirir esta medicación. Sí. Darío, una consulta desconociendo sobre esto. El remedio anterior que mencionaste recién. Bien. ¿Qué efectos producía en un enfermo con ELA? ¿Más o menos como este moderno? Es muy parecido, es muy parecido. Por ahora hay dos, y esta sería la tercera droga para la ELA, que tienen el mismo efecto, de enlentezar el progreso de la enfermedad, a través de reducir el deterioro de las neuronas motoras afectadas en la ELA. No frena la enfermedad ni la cura, pero tienen un efecto que posibilita mayor supervivencia. Y esto es lo que no podemos dejar de dar como valor y como derecho a todos los pacientes con ELA que viven en nuestro país. Totalmente. ¿Cuál es el origen de ELA? ¿Cómo alguien descubre tarde que tiene ELA, como el caso del senador Bullrich? La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las células motoneuronas y realmente su diagnóstico es muy complejo porque no existen biomarcadores que puedan por sí mismos diagnosticarlo. Entonces se van descartando otras patologías en función de la sintomatología que se va presentando y generalmente llegar a un diagnóstico puede demorar hasta más de un año. Entonces cuando se diagnostica a veces es tarde y el tratamiento ya no puede dar el efecto que uno requiere. Se está estudiando y se está investigando biomarcadores que permitan poder determinar con algún estudio el diagnóstico de la ELA y hacerlo más precoz. Darío, sos presidente de la asociación ELA. ¿Alguien en tu familia tiene ELA? Sí, mi papá tuvo ELA, falleció de ELA y ese fue el motivo por el cual en el año 2011 fundamos junto con un grupo de afectados esta asociación que lleva más de 10 años en el servicio de la comunidad afectada por la ELA en la Argentina. Fundamos la Unión ELA de Latinoamérica, somos parte del Consejo Directivo y Alianza Internacional de Asociaciones de ELA y en lo personal recibí el premio humanitario en Australia, en Perth, frente a la reunión científica más importante de la ELA por mi labor en ayuda a las personas con ELA en la Argentina y en toda Latinoamérica. Te imaginé, me imaginé eso. Gracias Darío, muchísimas gracias. Vamos a darle mucha difusión a esto y ayudarlos en todo lo que se pueda porque además cuando alguien tiene en la familia un enfermo con esta cruel enfermedad, el deterioro familiar y la presencia que hay que tener para llevarlo adelante es cuidar al cuidador, ¿no es cierto? Así es. Es muy terrible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, a tu explicación y ojalá que esto, como bien dijo la doctora aquí, la ANMAT pueda probarla lo antes posible, ¿no Marce? Sí, sí. ¿Querés decir algo más? No, le quería preguntar si en su experiencia, usted recién dijo que bueno, como está en fase 2, pero aún estando en fase 2, en su experiencia, algún paciente que tiene ELA, ¿desistiría, si está en etapa experimental, desistiría de no tomar la medicación? De ninguna manera, más cuando no hay ningún tipo de solución, así que siendo una medicación... Claro, es nada por perdido, o nada... En un ensayo clínico, y que demostró seguridad y eficacia, no hay ninguna duda que debe ser administrada. Perfecto. Gracias Darío, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Tenenos al tanto de todo lo que suceda. Gracias. Gracias a vos.